Cuatro personas han sido vinculadas por la policía a la muerte del chofer de la Procuraduría General Leonardo Fernández durante un asalto la semana pasada en el barrio Santiago del Semillero 2 en Cienfuegos. El buceo de la policía en el Cibao indicó que por el crimen dos hombres se encuentran detenidos, mientras que otros dos están prófugos. Víctor Muñoz Dali y Leonardo Cruz, alianano, están siendo presentados ante el Ministerio Público, quien posteriormente se le conocerá a medida de coerción. De igual manera, se le hace un llamado a Willy el Deportado y a Rafaelito que continúan prófugos de ese caso. Pérez Valerio informó que también continúan prófugos dos individuos identificados como Juan Bosch y el Gambao, ambos supuestamente involucrados con la muerte de cinco personas durante un tiroteo en una fiesta callejera el pasado 14 de noviembre en el sector La Yaguita del Ejido. El Partido de la Fuerza del Pueblo llamó al presidente Luisa Binadera a convocar una mesa de diálogo sobre la seguridad ciudadana con todos los sectores de la nación en busca de soluciones a los actos de criminalidad que están azotando el país. Estamos luchando para que no solamente estas obras, que son importantísimas para los ocoeños, sino también otras de las demás demarcaciones que también entendemos que son de justicia para los dominicanos, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que sean incluidas en el próximo presupuesto general del Estado 2023. Lo que recogimos en la provincia de San José de Ocoa son el asfalto de la carretera Naranjar Parra con la reparación de sus puentes y la realización de muros de gaviones en algunos puntos necesarios de la localidad. Carretera Ocoa Rancho Arriba, el gobierno la prometió, se dio el primer picazo, pero aún no inicia, solamente está en trabajo de topografía. Radamés Ramírez agregó que durante el gobierno de Leónel Fernández se implementó un plan de seguridad democrática el cual bajó los índices de delincuencia del país, pero que dicho plan no se le dio continuidad en los demás gobiernos.